Esta semana en la Catedral del Derecho ¿Qué diferencia hay entre participación política? Es decir, esa participación que yo hago como ciudadano votando o recibiendo el voto para ser regidor, para ser diputado o participación ciudadana Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15 La perfección de la imagen